En la pista, lote número 38, son 8 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1.280 kilos, el promedio para cada una es de 160 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 6 y 52 de la mañana. Lote número 38